Hola, buen día, ¿cómo les va? Mi nombre es Leopoldo Soiberson. Les voy a presentar un trabajo que hicimos hace unos años, con unas focas momificadas en la península Antártica, hasta donde C es el único trabajo en su tipo y el único hallazgo de este tipo en la Antártida. Luego vamos a ver que hay otros hallazgos de focas momificadas, pero que no tienen relación con este hallazgo. Bien, el área de estudio se encuentra ubicada al este de la península Antártica, en la isla Seymour o Marambio, cerca de la base Marambio, ahí se ve una foto de la meseta donde se encuentra la base Marambio, una foto un poco más detallada con los edificios de la base, y ese lugar que se encuentra ahí se llama Cabo Gottman, recuérdenlo porque es parte importante de la historia que les voy a contar. Cabo Gottman es un cabo que se encuentra al oeste de la base Marambio, y esa isla es la isla Cockburn. Bueno, esta historia comienza en el año 2002, cuando al finalizar la campaña Antártica estaba con amigos, colegas, esperando el vuelo que nos lleve de regreso al continente, y como siempre estaba demorado, entonces decidimos salir a caminar, hacer una caminata por el Pacto de Hielo Marino, en la bahía esta que se encuentra aquí, que es la bahía López de Bertodamo, al oeste de la base Marambio, hacia la isla Cockburn. Entonces decidimos hacer esa caminata, fuimos caminando hasta la isla, y a la vuelta tomamos la decisión de en vez de volver directo, pasar por el Cabo Gottman, para ver de qué se trataba. Entonces ahí vemos de nuevo el Pacto de Hielo Marino, la isla Cockburn, el Cabo Gottman, y sobre el Cabo Gottman, la quebrada larga. Cuando nos estábamos acercando al Cabo Gottman, comenzamos a ver algo que nos llamó mucho la atención, uno ahí, otro, 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 y bueno, como se imaginarán, lo que estábamos viendo eran focas momificadas, que se encontraban en el chorrillo, frente al borde de la quebrada larga. Cuando comenzamos a subir la quebrada larga, nos encontramos con este espectáculo. Había, como entre la gente de la base y del Instituto Antártico, datos de que existían estas focas momificadas en este lugar, pero nunca nadie las había estudiado. Entonces nosotros subimos y nos encontramos, la verdad que nos llamó muchísimo la atención esto que nos encontramos, decenas y decenas de focas momificadas a lo largo del frente de la quebrada larga. Acá hay algunas imágenes desde otros lugares. Bueno, las imágenes salgan por sí solas, ¿no? Increíble, increíble esta situación. Bueno, ese tag rojo que tiene puesta esa foca, la pusimos después, no es una foto de ese momento. Bueno, fíjense que hay distintos estados de preservación. A esa foca le falta el hocico con un corte bastante claro hecho con una sierra. Eso es producto de las excursiones que hacen la gente de la base y que se lleva trofeos, de alguna manera. Llevan elementos cortantes para llevarse trofeos. Que vayas a ver por qué consideran trofeos llevarse un pedazo de una foca, pero bueno. Esa es una imagen de la quebrada larga, tomada desde el cabo Gottman al oeste de la quebrada. Ahí se ve de nuevo. Esas son las focas que se encuentran más sobre el frente de la quebrada. Entonces, volvimos con algunas muestras al continente, al Museo de la Plata. La idea era hacerles carbono 14 a esas muestras y tratar de averiguar la identidad. Pero con el tiempo, fueron creciendo las ganas de, en realidad, hacer un estudio mayor de esas focas. Bueno, pasó el tiempo, siempre con la idea de volver y hacer ese estudio. Y el tiempo siguió pasando y no encontrábamos la manera de volver y de presentar este proyecto en el Instituto Antártico Argentino hasta que alrededor de 2011 se abre la posibilidad y por lo tanto hicimos las primeras muestras de carbono 14 que después les voy a contar cuáles resultados nos dieron. Y en 2012, finalmente, nos aceptan en el Instituto Antártico Argentino el proyecto de investigación y nos asignan dos plazas para que vayamos a hacer una primera campaña. Entonces, obviamente, nos planteamos algunas preguntas que queríamos resolver y la principal pregunta, digamos, que guiaba a todas las demás era que hacían más de 90 focas momificadas en la quebrada larga, digamos, sobre unos 40 o 50 metros sobre el nivel del mar, concentradas en ese lugar, contradiciendo todos sus hábitos de vida. O el conocimiento que teníamos sobre la biología de estas focas. Además, nos hicimos algunas otras preguntas, como, obviamente, cómo llegaron ahí, cuántos años hacía que estaban en ese lugar, que había ocurrido el evento, digamos, que había terminado con las focas en ese lugar, si había algún tipo de patrón en la muestra, como, no sé, el patrón en cuanto a sexo, a la edad, al tamaño, si habían arribado al lugar todas juntas o la muestra representaba sucesivos eventos de encallamiento, bueno, standing, sí, sucesivos eventos, por qué habían muerto y en qué época del año había ocurrido el evento este. Bien, entonces, acá tenemos, por ahí, un poquito más detallado el área de estudio, el círculo, el óvalo este rojo muestra, en esta foto satelital, la quebrada larga, ¿sí? Acá está la base Marambio. Esta casa de botes es un refugio de la Dirección Nacional del Antártico, donde nosotros nos alojamos por una cuestión de cercanía con el Cabo Botman. Acá está la isla Cogum, a la que habíamos ido caminando originalmente en 2002, para luego pasar por este lugar. Y acá a la derecha tenemos un dibujo, que es el dibujo de la publicación que hicimos nosotros. Bien, entonces, si miramos el Cabo Botman desde el norte, vemos que está el chorrillo este y el filo este de acá arriba es el borde de la quebrada larga. Donde se encuentran en esta zona, se encuentran la mayoría de las focas. Entonces, esto es visto desde el norte. Ahora, si lo miramos desde el oeste, sería esta imagen, vemos la quebrada larga en este lugar, ¿sí? Y vemos que todo esto es un gran acantilado en el norte, o sea que las focas no pudieron haber trepado por ahí. Nos pusimos a buscar información, algo publicado sobre estas focas, y lo único que encontramos fue una mención en los cuadernos de José María Sobral. José María Sobral, argentino, pasó unos 20 meses en el área, entre el año 1901 y 1903, como parte de la expedición liderada por Otto Neuer del Schultz. Y en su diario escribió, en las alturas de la isla Simur, o Marambio, se pueden ver varias carcasas de focas, bastante bien conservadas y altas sobre el nivel del mar, y aunque parecen bastante viejas, conservan la piel y los tejidos blandos. Entonces, esta persona de acá es José María Sobral. José María Sobral estaba en este lugar, en la cabaña de Otto Neuer del Schultz, que actualmente es un sitio histórico, es un museo, y este punto está separado de unos 15 kilómetros de Cao Bodman. Esta expedición de Otto Neuer del Schultz tenía como misión estudiar la geología y la paleontología de la isla Simur o Marambio. Esta isla, actualmente, el contenido paleontológico es uno de los más ricos que se encuentran para lo que es el mesozoico tardío y el cenozoico temprano. Y hay varios grupos del Museo de la Plata estudiando esta isla. Entonces, ellos salían a caminar y recorrían toda esta zona estudiando la geología y la paleontología. Inclusive pasaban por acá, por el estrecho de Picnic, a buscar huevos de pingüino en esta zona de acá, que hay una pingüinera enorme. Y en una de esas caminatas es que encuentran estas focas momificadas. O sea, hace más de 100 años ya estaban esas focas momificadas y Sobral dice que parecen muy antiguas. Bien, seguimos buscando información y encontramos varios abstracts en congresos publicados en el año 1955 y 1962 donde se reportan focas momificadas en Antártida. Pero del otro lado de Antártida, en la región de Macmurdo. Y no tienen relación con el evento que nosotros estamos observando, pues se trata de individuos aislados, muertos, tierra adentro y momificados. Nada que ver con esta situación que nosotros encontramos acá. Muchos años después, en el 2008, Nelson y otros publican un paper sobre también un hallazgo de focas momificadas en la isla James Ross, cerca del lugar donde nosotros encontramos, cerca del Cabo Othman, a unos 60 kilómetros o algo así. Ahora les voy a mostrar el lugar. De nuevo, este hallazgo es distinto, pues si bien representa un grupo numeroso de focas, hay creo que unas 50 focas, estas están a nivel del mar, a nivel del mar, todas muertas juntas. Y ya les adelanto que estas focas murieron por una infección viral, que además está registrada, porque fue en el año 1950 o algo así, y hubo observadores directos del momento en que todas estas focas aparecen muertas. Este es el lugar Brandy Bay, en la isla James Ross, y está separado entonces unos 60 kilómetros de el Cabo Othman, donde encontramos nosotros las focas. Entonces, si bien este es un hallazgo cercano al nuestro, y también son muchas las focas, no tienen que ver porque estas están a nivel del mar, y aparte se sabe que murieron todas juntas, y por un virus. Bien, entonces, ¿qué encontramos nosotros ahí en Cabo Othman? Encontramos dos especies. La foca cangrejera, lobodón carcinofaga, constituye el 95% del total, mientras que encontramos también algunas, muy poquitas, focas de Wedel, leptonicotis wedeli, que corresponden al menos del 5% del total de la muestra. ¿Qué sabemos de la foca cangrejera? Yo decía al principio que este hallazgo de las focas a unos 40 o 50 metros sobre el nivel del mar, en esa quebrada, contradicen los hábitos de vida. Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que las focas son habitantes del pack de hielo marino. O sea, no usan la costa. Es muy, muy, muy extraño encontrar una foca cangrejera en una playa. Normalmente se encuentran sobre el pack de hielo marino, o cuando el pack se empieza a romper en la primavera-verano, usan para descansar bandejones de hielo marino. Entonces no usan la costa ni para descansar ni para parir. Los adultos típicamente se encuentran en solitarios o en pequeños grupos, de no más de tres en el hielo o en el mar. De nuevo, no en la costa y menos costa adentro, tierra adentro. Las hembras no forman agrupamientos como podemos ver en otros pinípedos, como por ejemplo los elefantes marinos, que forman colonias reproductivas. Estas focas no. Estas focas dan a luz sobre el pack de hielo marino, alrededor de un respiradero. Pueden sí sumarse tres, cuatro, cinco focas cangrejeras y dar a luz todas juntas, pero en realidad cada una está con su cría alrededor del respiradero. No están formando un grupo. Por lo tanto, ¿qué hacen todas esas focas? Que nosotros encontramos más de 90 focas arriba de la quebrada larga. Se están contradiciendo completamente todos los datos que tenemos sobre la biología. Entonces, la primera pregunta que nosotros queríamos contestar era, ¿cómo llegaron ahí las focas estas? Entonces, las focas están principalmente concentradas en esta zona de la quebrada larga, pero a medida que uno empieza a caminar, empieza a encontrar tarcasas a lo largo de la quebrada larga, tanto en el chorrillo principal como en los chorrillos subsidiarios, que salen hacia el este. ¿Sí? Bien. ¿Pero cómo llegan ahí? Como yo les mostré en las imágenes, la costa norte son acantilados de 30 a 40 metros. Si miramos desde el oeste, esta foto la sacada es del oeste, es la foto de esta pared de acá. Todavía es más alta, tiene 50 a 60 metros de altura. Entonces, lo primero que hicimos fue, mientras mi compañero se quedaba comenzando a numerar y a marcar las focas, yo el primer día lo que hice fue, comencé a caminar por este chorrillo buscando el lugar por donde podrían haber subido las focas. ¿Y a dónde llegué? Llegué a este lugar que se llama Bahía de los Fósiles. Bahía de los Fósiles tiene unos 2 kilómetros de largo. Acá está el volcán Cockburn de nuevo y ahí está el Cabo Gottman, las dos flechas rojas. Y en estos 2 kilómetros de largo, en la Bahía de los Fósiles, este chorrillo de la quebrada larga, desemboca en este lugar, casi al nivel del mar. Y tan al nivel del mar, que el límite entre la tierra y el mar es muy muy confuso, sobre todo cuando está cubierto por nieve. Esta imagen está tomada desde el avión y pueden ver, este es el estrecho de Picnic, al sur, y acá comienza la quebrada larga. Yo ahora les voy a mostrar el video y van a ver cómo se ve Bahía de los Fósiles desde el oeste, digamos, desde el aire. Bueno, el video no funciona, lamentablemente. Pero créanme que es esto, es una sección muy plana y completamente a nivel del mar. Bien, cuando llego a ese lugar, me encuentro además esto. Son huellas de focas yendo del mar hacia arriba, hacia la quebrada. ¿Sí? Son tracks de focas desde el mar hacia la quebrada. Por lo tanto, concluimos, y no hay mucha otra posibilidad, que las focas lo que hacen es ingresan por Bahía de los Fósiles y comienzan a recorrer la quebrada, ¿sí? hacia el noreste, hasta que llegan al Cabo Goldman y se encuentran con el acantilado. O sea, que no pueden ir más allá, ya que es donde se concentran. La longitud de la quebrada son unos 6, 7 kilómetros. No tiene más que eso. Y como yo les dije, hay individuos muertos a lo largo de la quebrada y algunos, inclusive en los chorrechos subsidiarios, pero la mayoría se encuentran acá. Bien, entonces, la siguiente pregunta que queríamos contestar era si estas focas habían llegado todas juntas y habían muerto juntas o si se trataba de eventos sucesivos de llegada. Entonces, para eso, lo que hicimos fue le pusimos un tag a cada espécimen, o sea, los individualizamos para después poder tomar muestras, etcétera, y volver al campo y saber de qué espécimen habíamos tomado cada muestra. Y analizamos también la disposición espacial de los espécimenes. Y a primera vista ya nos encontramos con dos situaciones bien diferentes. Por un lado, hay espécimenes que están solos, completamente solitarios, como este y este individuo acá que es una hembra con la cría recién nacida al lado. O sea, se lo considera solitario porque es un solo individuo adulto. Pero también encontramos individuos que vienen, que están de a dos, juntos, y en el mismo estado de preservación. Por lo tanto, uno asume que llegaron juntos. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es un primer resultado. No se trata de un solo grupo que llegó, sino que han llegado algunos solos y otros en dos, de a dos o de a tres. Cuando analizamos la disposición espacial de los individuos nos encontramos con que el 50% están orientados sudoeste o noroeste como estos, este, estos de acá, estos. Y esto tiene sentido porque los vientos preponderantes en la región vienen del sudoeste. Por lo tanto, los especímenes se van a poner paralelos a la dirección del viento para que el viento los incida en menor manera. Aunque hay algunos otros individuos que están cruzados al viento, como estos de acá. Bien. A grandes rasgos, entonces, hay dos grandes grupos de individuos cuando analizamos la disposición espacial a grandes rasgos. tenemos los individuos en la quebrada, o sea, el conjunto mayor que están en el borde de la quebrada, ¿sí? Que serían estos y estos. Y un segundo grupo bien diferenciable que son los que se encuentran en el acantilado, en el chorrillo que baja de la quebrada. Siguiente paso fue evaluar los diferentes estados afonómicos o estados de decaimiento de los individuos. y lo que encontramos fue un amplio rango de estados de decaimiento desde individuos congelados, o sea, que se murieron hace muy poco tiempo, como este, hasta individuos que ya están reducidos a esqueletos, pasando por una serie de estados intermedios. Por lo tanto, y ya como segunda evidencia, digamos, la primera evidencia es que hay individuos que llegaron solos, individuos que llegaron juntos y tienen el mismo estado de decaimiento, pero ya al encontrar individuos desde congelados hasta esqueletos, uno ya puede asumir que no se trata de un solo evento, no es un grupo de focas que se despistaron y se subieron a la quebrada todas juntas, sino que es algo que viene sucediendo a lo largo del tiempo. Y que, perdón, y que si continúa sucediendo hoy, porque encontramos individuos muertos, congelados, y les adelanto que en los años sucesivos a esta campaña, seguimos encontrando, cada año hemos encontrado individuos nuevos en la zona, o sea que, es algo que sigue ocurriendo hoy. La siguiente pregunta era, ¿cuántos años hace que viene ocurriendo esto? Las muestras de radiocarbono que nosotros llevamos originalmente en el 2002 y que tomamos muestras, hicimos analizar en el 2011, rindieron mil y pico de años, pero cuando uno corrige por el reservorio marino, da unos 100 años de antigüedad. Estos 100 años de antigüedad, desde todo punto de vista no parece ser la mayor antigüedad posible, yo estoy convencido que los individuos que son esqueletos están hace muchísimo más tiempo ahí, de hecho, Sobral hace 120 años vio individuos que dice que ya eran muy viejos, esto desde mi punto de vista no hemos podido hacer analizar nuevas muestras por radiocarbono, pero cuando nosotros comenzamos a trabajar en el 2012, las campañas sucesivas, 2003, 2014, 2015, encontramos individuos que están enterrados muy profundo en el permafrost, o sea que si nosotros pudiésemos excavar el permafrost, que es muy difícil de excavar, porque es muy tenaz, es muy duro, estamos seguros que encontraríamos podríamos obtener dataciones muchísimo más antiguas, yo me arriesgo a decir de miles de años, de miles de años. Bien, también entonces tomamos muestras para hacer análisis genéticos, porque lo que queríamos ver era si estas focas pertenecían a la misma población que habitan el área actualmente, o si era un grupo de focas que había venido de cualquier otro lado, y no, ya les adelanto que no, que pertenecen, los datos, los análisis genéticos resultaron en que pertenecen a la misma población que habita el área actualmente. Bien, ¿qué más hicimos? Tratamos de averiguar si había un patrón entre estas focas, si eran todos machos, si eran todas hembras, si eran todos juveniles, para tratar de entender por qué varaban en ese lugar. Y entonces tomamos medidas para estimar la masa corporal y la edad relativa de los individuos, relativa me refiero a juvenil, adulto, subadulto, adulto senil, y también intentamos hasta donde fue posible identificar el sexo de los especímenes. Los resultados que obtuvimos en cuanto a las masas corporales muestran que la muestra tiene una distribución de masas normal entre las poblaciones actuales de focas cangrejeras. En cuanto a la edad relativa, la mayoría de las focas eran subadultos o adultos, por lo tanto tampoco hay una tendencia ahí. Luego, al identificar el sexo de los especímenes, encontramos que el 23% aproximadamente eran machos y el 60% hembras y no pudimos identificar un 14%. O sea que ahí tampoco hay una tendencia extraña que pudiésemos identificar. También con la ayuda de Mara, Loza, que puso a punto una técnica para el conteo de anillos de esmalte y dentina en los dientes de estas focas, pudimos estimar la edad absoluta de los especímenes y tampoco se encontró una tendencia en este sentido. Bien, también realizamos muestras para virología tratando de ver si había alguna cuestión virológica como el virus focino o el distemper canino y la verdad que tampoco encontramos nada de eso. Las muestras de histopatología también dieron resultados negativos. O sea que no hay una enfermedad, no hay un virus, no hay nada de eso. Como si le pasaba a Nelson para las focas de la isla James Ross. bien, luego pasamos a comenzar con las necropsias y lo que vimos es que el grupo de focas que se encuentra en el acantilado frontal del cabo Gottman todas invariablemente presentan fracturas, fracturas óseas. Muchas tienen los cráneos partidos, esta por ejemplo de acá tiene el cráneo partido, esta es la boca, es el paladar de una foca, tiene los huesos palatinos incrustados en el cráneo. ¿Qué sucede acá? Sucede que estas focas que se encuentran en este lugar son las que saltaron óseas arrojaron al vacío desde el borde este del acantilado, de la quebrada larga. Y bueno, todos estos individuos que están acá murieron debido a los golpes y a las fracturas que recibieron en la caída. No podemos descartar tampoco que algunas de las focas que hayan saltado hayan sobrevivido a la caída, no tenemos evidencia, pero sí tenemos evidencia de que estas focas que se encuentran acá, la razón de la muerte es traumática por el salto desde esta zona de la cantilada. O sea que ahí ya tenemos una explicación para el grupo este de focas por qué murieron. Luego seguimos haciendo evaluaciones macroscópicas de los órganos en busca de algún tipo de evidencia de enfermedad o desorden metabólico. Esta parte del trabajo la hicimos con veterinarios especializados en mamíferos marinos y no encontramos tampoco ningún tipo de evidencia de ese tipo. Pero sí encontramos algo súper interesante durante el trabajo de las necropsias. Encontramos que muchos individuos cuando abriamos los estómagos el estómago estaba lleno de sedimento y el sedimento contenía estos fósiles que se llaman rotularia y estos fósiles son los fósiles de la zona o sea son los fósiles que se encuentran en el sedimento de la quebrada larga por lo tanto estos individuos muriendo de hambre deciden comenzar a comer el sedimento de la zona y llenan sus estómagos con sedimento y mueren por lo que se llama impactación según los veterinarios mueren debido a que mueren probablemente de hambre pero también debido a que llenan sus sistemas digestivos con sedimento hay una razón de muerte ya no muerte por hambre también evaluamos el espesor de la capa de grasa de las focas y acá tenemos dos situaciones completamente opuestas en esta la capa de grasa está completamente consumida mientras que en esta la capa de grasa está prácticamente intacta entonces en las que la capa de grasa está completamente consumida asumimos que una posible causa de muerte es la muerte por inanición además la mayoría de las que tenían la grasa consumida tenían los estómagos llenos de el sedimento de la zona las que tienen la capa de grasa intacta lo más probable es que hayan muerto por congelamiento que pasa en esta zona de la Antártida los vientos preponderantes como yo les dije son del sudoeste cuando el viento empieza a soplar del sudoeste no es una brisa soplan vientos de 60 80 nudos 100 nudos y la temperatura baja de una temperatura que en el invierno puede ser normal de entre 8 y 20 grados bajo cero puede bajar a más de 40 grados bajo cero cuál es el comportamiento normal de las focas que están viviendo sobre el pack marino cuando suceden estas temporales del sudoeste se meten en el mar se meten en el mar y se mantienen respirando por las aberturas que hacen en el hielo mantienen abierto el respiradero entonces ¿qué pasa? el mar está a no menos de 2 grados bajo cero mientras que afuera la tormenta sopla y la temperatura puede ser menos 40 menos 50 pero estas focas en la quebrada larga no tienen posibilidad de esconderse en el mar y por lo tanto mueren congeladas entonces dos causas de muerte inanición y congelamiento encontramos también encontramos que el 50% de las hembras de los indios que habíamos identificado como hembras presentaban preñeces a término fíjense acá hay un feto otro feto otro feto y son fetos ya que tienen el tamaño y el desarrollo para nacer qué implica eso implica que estas focas llegaron a este lugar en una determinada época del año cuál es esa época del año y entre mediados de octubre y principios de noviembre o puede ser también fines de septiembre a fines de octubre que es el momento en que estas focas están dando a luz por lo tanto esto también nos está dando una indicación del momento del año en que están ocurriendo estos varamientos en la quebrada larga entonces como para ir resumiendo y terminando esta charla sobre este trabajo digamos que el hecho de que podemos encontrar individuos con estados de decaimiento estados tafonómicos de decaimiento o preservación en un rango enorme que va desde animales congelados recientemente muertos hasta esqueletos refuerza la hipótesis de que este agrupamiento no fue constituido en un solo evento sino que se trata de eventos sucesivos que vienen ocurriendo quizás hace miles de años pero que continúan ocurriendo hoy día encontramos dos grandes grupos de focas el grupo que está desparramado en el en el chorrillo o en el acantilado frontal de la quebrada murieron por los traumatismos sufridos durante la caída o sea estos individuos deciden saltar para llegar al mar y mueren por los politraumatismos de la caída tampoco como les dije podemos descartar que algunos ya se han sobrevivido pero no tenemos evidencia de eso luego tenemos el segundo grupo el segundo grupo que finalmente terminan siendo alrededor de 120 especímenes que se encuentran en el valle en la quebrada larga parecen haber muerto por dos razones la primera es por inanición muertos de hambre son los que tienen la grasa consumida comienzan a comer el sedimento de la zona y mueren y los otros muy probablemente mueren durante tormentas del sudoeste debido a las bajas temperaturas el 50% de las hembras están preñadas y algunas las otras que no están preñadas muchas muestran signos de haber dado a luz una cría recientemente recuerden que yo les mostré una foto de una hembra con la cría muy 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 chiquita una cría de menos de una semana al lado de la madre de los dos muertos qué sabemos de las focas cangrejeras sabemos que las focas cangrejeras en el área de estudio de ese lado de la isla Marambio son muy raras fuera de del periodo septiembre hasta el fin de octubre que justamente es el periodo donde dan a luz entonces es muy probable que los eventos estos de varamiento ocurran en ese momento del año al final del invierno y principios de la primavera septiembre octubre también sabemos que estas focas corresponden a las mismas poblaciones que habitan el área actualmente entonces finalmente nosotros qué proponemos nosotros proponemos como una explicación a esto que las focas estas terminan varadas cuando comienzan a incursionar tierra adentro desde la bahía de los fósiles muy probablemente durante temporales del sudoeste qué pasa con estas focas en la bahía de los fósiles las focas que se encuentran en la bahía de los fósiles en la zona de la bahía de los fósiles no pueden meterse al mar durante los temporales porque la zona es muy muy tiene muy muy poca profundidad menos de metro metro y medio o sea que el pack marino ocupa prácticamente toda el agua está congelada y no hay agua debajo del pack marino por lo tanto las focas que se encuentran en esta área durante los temporales no tienen donde resguardarse y nuestra hipótesis es que al no tener donde resguardarse comienzan a meterse en la quebrada en busca de un poco de refugio del viento una vez que las focas estas comienzan a a meterse dentro de la quebrada a ir tierra adentro por alguna razón todavía nadie pudo explicar las focas nunca van hacia atrás y esto es algo que nosotros verificamos porque hemos encontrado focas vivas yendo tierra adentro por la quebrada y con las motos de nieve las hemos tratado de arriar hacia la boca de la bahía para que vuelvan al mar y tan pronto como nosotros cesamos las focas vuelven a ir tierra adentro y esto también lo describen biólogos y geólogos para otras áreas de Antártida que se encuentran focas cangrejeras yendo tierra adentro las quieren arriar hacia el mar y no hay manera los animales van solo para adelante una explicación también que nosotros encontramos a que vayan solo para adelante es que las focas están oliendo el mar que se encuentra al noreste del otro lado de la quebrada y probablemente estén metiéndole y metiéndole y metiéndole tierra adentro caminando la quebrada esa en busca del otro extremo la otra salida pero la otra salida es un acantilado eso es lo que no saben cuando se meten no solamente las focas se confunden la entrada de la bahía de los fósiles con Pac Marino también pingüinos emperadores yo encontré estos tres pingüinos emperadores en el 2012 cuando estuve haciendo este relevamiento y traté de arrearlos hacia la salida de la bahía de los fósiles caminaron 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 cuando yo dejé de hacerlo de nuevo volvieron para adentro y lamentablemente al año siguiente los encontré a los tres muertos a unos kilómetros de ahí de nuevo muertos probablemente de hambre entonces esta cuestión de ir tierra adentro y de confundirse bahía de los fósiles con Pac Marino no solo les ocurre a las focas con toda esta evidencia que sumamos nosotros lo que proponemos en nuestro trabajo es que bahía de los fósiles es lo que se llama una trampa natural ¿si? es una trampa natural para las focas y que esta trampa natural es súper antigua pero que además continúa siendo estando activa hoy día porque como les digo todos los años encontramos focas nuevas muertas en la zona ya que esa es la conclusión se trata de algo que se encuentra descrito para otros lugares del mundo y que denominamos trampas naturales bueno para finalizar les muestro estos son los los cuatro papers que se publicaron en relación a este hallazgo estos tres son puntualmente de este hallazgo y este otro es la puesta a punto de la técnica que llevó adelante mara para la determinación de la edad absoluta de en base a las piezas dentarias en las focas cangrejeras pero también en otros pinípedos bueno muchas gracias espero que les haya parecido interesante la charla hasta luego